Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Puede que a ti te da pena que la pava no dé el grado Pero le hace daño al pueblo tu voto desperdiciado Las puteras y las azules viven del truco y engaño Hay que sacarlos del vicio aunque sea por cuatro años Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Hay quien tiene dos trabajos con todo y eso no le da Ella es parte del gobierno que no está resuelto nada Hoy te siguen prometiendo que a cuantos no han arrestado Despierta ya de ese sueño hay que votar por Dalmau Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Cambian las reglas del juego pa' que no puedas votar Todavía las papeletas no las tienen preparar Los colorados en el guiso mirando pa'l otro lado Son cómplices del chanchullo y tú por ellos vas a votar Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Se la quieren robar Se la quieren robar Te quieren meter las cabras otra vez Y digo yo, ¿dónde está la estadidad? Se la quieren robar Se la quieren robar Se traicionan ellos mismos y no hay peor ciego Que el que no quiere mirar Se la quieren robar Se la quieren robar Si no estás preso te están buscando ¿Por qué será prohibido olvidar? Se la quieren robar Se la quieren robar Te cierran escuelas, te venden las playas Te suben el peaje y la renta Y la luz se te va Este año ya no hay opción de un partido colorado Seguirá la corrupción si no votas por Dalmau Los pleneros del cambio